Bueno, bueno, un unboxing rapidito a una sola mano, que hoy están las cosas justas, justas, por mi nombre. Creo que este ya es el número 40, 41, no se le ha recomendado, pillo tanto como pillo antes. Bueno, Psycho Pass Mandatory Happiness, una cosilla que me ha hecho mucha gracia, es por aquí abajo, veis 5PB, Mages, Nisamérica, PSP1GDSUSBOX, ¿qué coño es eso de los códigos PSPUS? Supongo que Wessels tiene pinta de que han reutilizado la misma caja que en Estados Unidos, a fin de cuentas, pues hombre, tiene su qué, ¿no? Dice, si la caja, en fin, tiene la ilustración y punto, pues, ¿por qué no reutilizarla, no? Bueno, veis de primeras, vale, esa funda, vale, un poquito más chacada de Amazon, no sé si se ve ahí, un poquito hundida, pero bueno, la caja por ahora es idéntica. Ah, mirad, le pasa lo que le pasaba al persona de baile, de hecho, mirad, que la es por saco. Vale, ya no queda nada aquí, no. Tampoco tiene tanto relleno. ¿Qué incluye este y sin coleccionista? Primero un paño. Oye, joder, hace tantos meses que me vi la serie y ya no me acuerdo cómo se llaman los personajes. Sé que estos dos sí que tal, son de dao. Bueno, sé copas, ¿de qué va a ser copas? A ver, personalmente recuerdo un montonazo. Ah, mira, el juego con la lectura en español, cómo mola. Me recuerda un montonazo a Minority Report, ¿vale? Porque es un futuro, esto es apocalíptico, porque distópico, mejor dicho. Da igual lo que os diga la gente lo que piñeis, es distópico, a tope. En el que, pues, desarrollo Minority Report, que cada... Existe un ordenador, o un supuesto ordenador, que es capaz de evaluar el estado anímico y las tendencias de cada uno. Entonces hay un componente muy importante, que es el color de cada uno. Y cuando ese color se torna un color peligroso para la sociedad, entonces dictante te detienen. Incluso te incapacitan para llevar una vida a un determinado tipo. O sea, vamos a ver, te vuelves un pario. Digamos, que se tiene la capacidad de detectar si eres capaz de matar a alguien en tu vida y lo hagas o no lo hagas, ya te va a dar igual. Toda tu vida vas a estar marcado como si fueras un asesino. O sea, es un... Sí. Suena bien a priori hasta que realmente, joder, ¿y el libro albiotrío de qué, no? Quiero decirlo. Obviamente, cualquier persona puede matar a otra persona en otro momento. ¿Eso quiere decir que lo vayas a hacer o que seas un desequilibrado por ello? Hasta que no lo hagas. No. Al menos yo soy de esa opinión. Puedes pasar un mal día, puedes... Yo que sé, simplemente... Hay gente a la que se le ocurren cosas rarísimas leyendo según qué cosas, ¿no? Bueno. No voy a disertar más. Juego. PlayStation 4. Os reconozco que no tenía ni idea que era el de PlayStation 4. Juriría que voy a reservar el de Vita. Bueno. En un mundo donde los roles se ocupan por los más cualificados. Habrá un lugar para ti. Te cae esta sinia. La protagonista del anime. Akatsune Moni. Y este Takumi de Shiko tiene pinta de ser los... Los protagonistas del juego. ¿Qué incluía más? Le dice un coleccionista. Un tapo. Para limpiar la Vita. Del polvo que tiene. Banda sonora. De quince canciones. No está mal, supongo. Vale. Esto lo voy a pasar un poco mal para abrirlo. Pero creo que me hace la pena. Echar un vistazo. Pues eso. Realmente. Yo era nivel de la primera temporada. La segunda no. Y llegué al final un poco. Cansado. Porque realmente. Todas esas implicaciones. Molonas. Que es joder. Es que. ¿Por qué demonios están? No. ¿Por qué ignoran el hecho de que realmente una persona. Porque yo que sé. Porque su padre tal. O porque. Haya tenido ocasión de. Ya que se trata de así. Entonces. Al final parece que no se explota mucho en el anime. Entonces. Sé que hay una suena temporada. Ah. Mira que chulo. Son. Láminas. Plastificadas. Además bastante gruesas. Esto es bastante resistente. Ese es el personaje de la primera temporada de anime. Esos son como los robots. Digamos. Porque como es que cualquier cosa puede estresarte y tal. Pues claro. Es bastante chungo. Lo de. Ser un policía. Y. Afectar en el color de la gente. ¿No? En su estado. Psíquico. Entonces digamos que son como súper kawaii. ¿No? This contains spoilers. Pues muy bien. Pues. No voy a hacer mucho caso. Libro de arte. Bastante chulo. Creo que este juego me ha costado. Que han sido 60 euros. Más o menos. Por. Libro de arte. Las ilustraciones. Banda sonora de. 15 pistas parece. Y el juego en sí. Que tiene pinta de ser idéntico. El que se puede comprar por separar en tienda. Supongo que en general no está mal. Lo he comprado más. Un poco por tener algo de la serie. Que pese a que resultara relativamente. Decepcionante. Pues. Me gustó. Me gustó. Bastante. Ah mirad. Qué cachondo es lo que tienen dentro. Tiene publicidad. De Selecta Vision. Eh. Puedes comprarte el anime. Recuérdalo. Pues no está mal. multidimensional. Dime. C éOS. Quеловa. fifa. Veja. Viena. Dime.